¿Eres mayor de 15 años y no sabes leer ni escribir? ¿No has terminado la primaria o la secundaria? El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos te invita a que termines tus estudios básicos y obtengas tu certificado. Asiste los días 16, 17 y 18 de octubre a la segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 2015 que organiza el INEA. Regístrate y sé parte de las miles de personas beneficiadas por el INEA. Para mayores informes, comunícate al 0180060300 o consulta la página www.inea.gov.mx. Yo sé que puedo.